Déjame decirte una cosa Antes que te vayas de mi vida Sabes que te amo y va a molerme Mucho más que a ti esta despedida Baja tus maletas un momento Solo unas palabras y después te vas Puede parecerte algo tonto Que aún no te has ido y ya te empiezo a extrañar Pero que le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Ya no siente mis caricias como ayer Me va a doler Achímate mi recuerdo Me va a doler Extrañar nuestros momentos Me va a doler Cuando cae lo que siento Me va a doler Cuando orienta que lo siento Me va a doler Pero me veo tranquila Porque sin ti No se acaba mi vida Te llevaré En mi alma y en mi sangre Porque en mí Fuiste lo más importante Pero que le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste Sin querer Mi nombre Pero que le voy a hacer Si tu cuerpo de mujer Si tu cuerpo de mujer Ya no siente mis caricias como ayer Me va a doler Me va a doler Achímate mi recuerdo Me va a doler Extrañar nuestros momentos Me va a doler Cuando cae lo que siento Me va a doler Cuando orienta que lo siento Me va a doler Pero de mi vida Tranquila Porque sin ti No se acabará mi vida No se acabará mi vida Te llevaré En mi alma y en mi sangre Porque en mí Fuiste lo más importante Pero que le voy a hacer Supe que te iba a perder Desde el día en que confundiste Sin querer Mi nombre